Chavero regaló el balón, lo retrasó, queda la pelota del otro lado, Franco la tuvo y pudo ganar rayados, Geo. Esto es increíble, de pronto, de la nada, le queda un balón a dos de las jugadoras que hay en la cancha con mejor técnica. Y mira lo que hace. No sé qué reclama Chavero, Carlos, ella fue la que se las dio. No, totalmente, ya lo platicamos, pero si nunca baja su cuerpo, ya me lee Franco y eso hace que el balón evidentemente se vaya a órbita. Ya ve, Ross de Chavero con lo que... Al resumen, minuto 39, llegada del equipo de Monterrey, aparece Desiremos, es esta goleadora histórica para darle el uno por cero a la raya. Minuto 88, un pase filtrado extraordinario para el que no se pone nerviosa, controla con parte externa, imagina dónde está la portería y esto convierte el 1-1, el empate, el primer punto para Pumas en una línea. Estas fueron las mejores acciones del partido. A nombre de Hugo, Caro, Raúl, Xavi, Sol y Geo González les damos las más cordiales gracias, manténgase en sintonía, empata, Monterrey y Pumas. Esta noche, enciende tu... ... ... ...